Bien, estimados hermanos, nuevamente con ustedes y queriendo de todas maneras tratar de vivenciar nuestra liturgia, nuestra vida cristiana y así como celebramos cuando juega la U con la U o con la Alianza, mañana o otro día, cómo será el equipo, quién ganará el de Barcelona, así también tenemos que estar conociendo lo nuestro a veces conocemos de todo lo demás, todo conocemos de Ucrania, de más allá de esto y no conocemos de lo nuestro procuremos también conocer esa realidad, pero es tan lejana, pero tenemos unas realidades más cercanas que son nuestros santos, los ejemplos que nos han dado y en esto tenemos la participación de la Santísima Virgen María sabemos que a través de la historia María es un personaje después de Cristo, es ella, ¿no? Entonces, ¿por qué ella aceptó ser madre de Dios, madre del Hijo de Dios? y por lo tanto remerece también y por eso ella misma anuncia, dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones y efectivamente a través de los siglos siempre ha habido esta devoción a la Santísima Virgen, siempre han habido estos iconos todavía hay un icono griego que celebramos hoy día acá mismo en el Perú, la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no? no sé si recuerdan la imagen, está el niño un icono, una pintura tipo griego, ¿no? de la antigüedad todavía, en que la Virgen aparece ahí con su hijo, incluso con su sandalia medio suelta bueno, pero es un icono griego, pero ya la devoción era desde muy antiguo y se ha declarado muchas veces en las reuniones, en los capítulos, en los concilios que la Virgen María, que María es madre de Dios, que María es virgen y después se ha definido que María es inmaculada y que María ha subido a los cielos se está queriendo incluso decir que María es corredentora bueno, sabemos que es, pero no creo que se defina no es necesario que lo definamos, ¿no? para qué complicarnos pero sí saber que ella ha participado en la redención por eso recordamos a María y tenemos las apariciones primero, hemos tenido grandes apariciones en la antigüedad la Virgen del Pilar, la Virgen de Zaragoza la Virgen, la vemos también en España la Virgen es conocida por todos también y que ha llegado aquí también como la Macarena, ¿no? en fin, devociones y en todas partes, en Italia y Alemania también santuarios a la Virgen María y tenemos a nivel mundial estos santuarios el santuario de la Virgen de Lourdes el 11 de febrero, ¿no? y el santuario de la Virgen de Fátima el 13 de mayo, ¿no? y el 13 al 13 de octubre entonces cuando la Virgen se aparece y ahora tenemos la Virgen también que se presenta en Medjugorje, etc. la Virgen María siempre nos está acompañando bueno, juntamente con esta celebración de la Virgen María tenemos pues los personajes intervienen en la Virgen de Lourdes interviene Bernadita, su virgo, ¿no? en la Virgen de Fátima interviene Jacinta Francisco y Lucía, ¿no? que ya son beatificados, santificados porque han tenido pues la visión de Dios a través de la Virgen María pero sobre todo nos han recomendado el rezo del rosario estimados hermanos todos nosotros también tenemos yo tengo un rosario no siempre lo rezo más bien pero trato de rezarlo, ¿no? pero ustedes también lleven su rosario pero no lo lleven de adorno nomás pues a veces también llevo de adorno, ¿no es cierto? pero trato de rezar siempre que vengo si quiero una decena pues de una cuadra o dos cuadras ya puedo rezar una decena, ¿no? entonces siempre recemos, oremos el rosario leyendo la Biblia participan en esta aparición de la Virgen en Fátima tres personas decíamos Lucía, Jacinta y Francisco ellos rezaban mucho, muy bien su ingenuidad de niños los niños pues son siempre queridos por Dios porque dice Jesús dejen que los niños vengan a mí porque de ellos y de todos que se hacen como niños es el reino de los cielos y por eso no los escandalicen cuídenlos, atiéndanlos, ¿ya? y por eso se nos narra mucho que hemos de recordar estos santos ya son niños pero santos ¿quiénes son? ¿qué cosas hacen? rezan el rosario hacen penitencia se les aparece la Virgen y vemos las apariciones cuando se les presenta el ángel de la paz y le dice recen conmigo se arrodillan y rezan y decían Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no te aman luego decía recen así los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas Dios está atento por lo tanto también nosotros sabemos que Dios nos escucha cuando nos dirigimos a Dios bueno, hay varios detalles que ustedes pueden ya conocer en la vida de la historia de las apariciones y sobre todo una cosa que me place y desde mucho tiempo antes la conocía sucede que se aparece y Lucía le pregunta a la Virgen ¿y de dónde viene usted, señora? dice yo soy del cielo ¿ah, sí, no? bueno, en el cielo yo tengo entendido que ahí hay gloria y felicidad y yo podría ir al cielo la miran y con vengenua y dice claro tú tienes que ir al cielo prepárate más bien cumple lo que estamos pidiendo y vas a ir al cielo y mi primita Jacinta la mira la Virgen a Jacinta y le dice claro también ella también y ella también irá al cielo por último pregunta a Francisco y Francisco la Virgen lo mira un poco con cuidado y le dice también pero tiene que rezar muchos rosarios quieren ofrecerte a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles a ustedes para que haya salvación de la humanidad que está por entrar a una guerra mundial dice sí rezaremos efectivamente pero entonces ella la Virgen aconseja que recemos el rosario pero yo les pido hermanos y hermanas que también el rezo del rosario no sea un rezo repetitivo monótono simplemente que sea más bien pensando hoy día por ejemplo es lunes no el misterio gozoso y el misterio gozoso se basa en qué se han inventado qué ha pasado es que se considera cuando el ángel le invita a María y le dice muchacha te felicito eres llena de gracia felicitaciones y por qué porque que me estás diciendo dice llano María pues claro mira el señor te ha elegido para que seas la madre de su hijo vas a tener un hijo ah sí sí pero no tengo relaciones no te preocupes le dice el espíritu santo va a solucionar todo para Dios nada imposible etcétera le explica y ella dice hágase en mí según tu palabra y acepta y por eso es la Virgen María en ese primer misterio acepta cumplir el encargo de Dios entonces en el primer misterio nosotros aceptemos también el trabajo yo tengo que trabajar en una oficina tengo que trabajar en la cocina tengo que trabajar en la calle aunque sea manejando un auto acuérdate y ora al señor no te alejes de Dios o sea en lo que estamos trabajando ahí oremos y si podemos hacer penitencia mejor pero hay que leer la Biblia lean ustedes donde está está en el Evangelio de San Lucas capítulo primero donde la Virgen recibe este mensaje y dice me llamarán bienaventurada todas las generaciones estimados hermanos esta devoción a la Virgen mantengamosla pero estudiemos un poco la Biblia porque la Biblia es el apoyo de todos los restos que nosotros tenemos les deseamos pues y les invitamos acompañarnos en el Rosario de acuerdo a nuestro programa cuando hay Rosario también familiar los sábados o también la oración los jueves en fin siempre que podamos oremos al Señor porque como decíamos antes los demonios solamente se van si no hay oración y si no hay penitencia hay uno estimados hermanos que la Virgen María nos bendiga y estos santos pues están Jacinta y Francisco y también Lucía pues estará en proceso pues también intercedan por nosotros paz y bien hermanos y sigamos trabajando el Señor nos bendiga y sigamos a nosotros de la Biblia y sigamos por nosotros con el Sant ¡Suscríbete!